Las sencillas habilidades que necesitas saber para ser millonario. ¿Alguna vez te has preguntado que tienen en común las personas que alcanzan el estatus de millonarios? Imagina a una joven que hace sólo cinco años luchaba por llegar a fin de mes. Hoy, no sólo ha salido de sus deudas, sino que ha acumulado una fortuna que muchos sólo sueñan. ¿Cómo lo hizo? No fue suerte ni una idea millonaria de la noche a la mañana. Fue algo mucho más accesible y sorprendente. En este video, te voy a revelar las habilidades sencillas pero poderosas que ella y los millonarios han dominado para transformar sus vidas. Hablaremos de cómo la gestión del tiempo puede cambiar tu destino financiero. Y descubrirás el papel crucial de la inteligencia emocional en la construcción de riqueza. Además, te mostraré ejemplos prácticos y casos de estudio que te motivarán a aplicar estos conocimientos en tu propia vida. Incluso si no quieres ser rico, no puedes negar la importancia del dinero. Con más dinero, podrás vivir donde quieras, atender tus necesidades y disfrutar de tus pasatiempos favoritos con la seguridad de que siempre tendrás un techo sobre tu cabeza y comida más que suficiente para comer. El dinero es una parte increíblemente importante de nuestra existencia. En el video de hoy exploraremos las habilidades que necesitas adquirir para hacerte rico, ya sea que estés buscando mejorar tu salud financiera o aspirar a la riqueza. La acumulación de estas habilidades ayudará a allanar el camino hacia la seguridad e independencia financiera. Número 1. Sostenido enfoque. La tecnología ha sido una bendición y una maldición para la humanidad. Si bien es posible comunicarse con personas de todo el mundo, también es tremendamente difícil dejar todos estos dispositivos. La vida moderna existe en un mundo lleno de distracciones. En cada segundo del día, algo compite por tu atención. Esto ha arruinado nuestra capacidad de atención como especie, pero también ha creado oportunidades. Cualquiera que pueda concentrarse en una tarea sin interrupción durante al menos 45 minutos se distingue del 98% de la población. Al desarrollar tu capacidad de concentración, mejoras tu productividad, aprovechas tu potencial creativo, reduces el estrés y desarrollas la resiliencia, todos rasgos necesarios para ganar más. La investigación de WANGA ha sugerido que trabajar en pequeños periodos de tiempo con descansos integrados es la clave para mantener el enfoque. Esto se debe a que tu atención tiende a decaer después de un cierto periodo de tiempo. En lugar de tratar de hacerlo todo de una sola vez, comienza con 15 minutos de enfoque profundo y luego toma un descanso antes de continuar con otros 15 minutos. Cuando se vuelva demasiado fácil hacer 15 minutos, aumentalo a 20 minutos y así sucesivamente. Este método a menudo se conoce como la técnica Pomodoro. Es una técnica popular de administración del tiempo que se utiliza para resistir las distracciones y reentrenar tu cerebro para concentrarse. Número 2. Tomar acción. Los futbolistas juegan al fútbol todos los días, los escritores escriben todos los días, los programadores codifican todos los días. ¿Qué haces tú todos los días? Como dice el dicho popular, somos lo que hacemos repetidamente. Cuantas más acciones realices, más semillas plantes, esto aumenta tus posibilidades de tener suerte. El secreto para convertirte en un tomador de acción es tener hacedores a tu alrededor. Todos hemos escuchado el dicho, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Bueno, es cierto. Pasa tiempo con personas que te inspiran a ser mejor. También ayuda a dividir tus metas en los pasos de acción más pequeños posibles. Identifica lo que puedes hacer hoy para comenzar a progresar y ataca ese objetivo sin descanso. Número 3. Ventas. Desde la pantalla que estás viendo hasta la ropa que estás usando y la ubicación en la que te encuentras, todo en tu vida te lo han vendido. Si no le estás vendiendo a nadie, aún te están vendiendo a ti. Esta es la razón por la que muchas personas permanecen en quiebra. No puedes tener miedo de vender si quieres ganar dinero. Vender es una parte enorme de la existencia humana. Debes vender tus habilidades, tu carácter y más. Cuanto mejor seas en las ventas, mejor será tu saldo bancario y tu vida en general. La forma más fácil de mejorar tus habilidades de ventas es cambiar tu perspectiva sobre las ventas. Se trata menos de convencer y más de comprender. No estás vendiendo, solo estás resolviendo un problema. Si un cliente potencial no puede escribir una publicación de blog a la semana, pero tú puedes, estás ayudándolos ofreciéndoles tus servicios. También ayuda a encontrar un mentor cuyas ventas sean excelentes para que pueda brindarte un resumen de las técnicas que tienen más probabilidades de aumentar tus ventas. Número 4. Habilidades de comunicación. Convertirse en la mejor versión de ti mismo implica encontrar a la persona adecuada que te ayude a expandir tu capacidad. Por ejemplo, conseguir un trabajo es mucho más fácil cuando alguien que trabaja en la empresa te recomienda. De acuerdo con estudios precisos, tienes siete veces más probabilidades de ser contratado cuando te recomiendan que sí presentas tu solicitud a través de una bolsa de trabajo. Este fenómeno se desarrolla en todas partes de la vida. No se trata solo de lo que sabes, sino de a quién conoces. Saberlo depende de tu capacidad para comunicarte. Si tienes pocas habilidades comunicativas, te estás limitando a lo que puedes lograr solo. Debes poder decirle a las personas lo que necesitas para que puedan ayudarte, pero también debes poder comprender lo que los demás necesitan para que puedas ayudarlos. Tu habilidad para comunicar impacta todas las áreas de tu vida. El primer paso para convertirte en un maestro comunicador es convertirte en un oyente interesado. Cuanto mejor escuches, mejor serás comunicándote. Permite que la otra persona se sienta escuchada. Escuchar eficazmente demuestra que puedes recibir e interpretar información, lo cual es vital para entablar conversaciones. También ayuda a pensar antes de hablar. Tómate el tiempo para procesar todo. Esto te permite articular tu mensaje de manera efectiva y reducir la ambigüedad. Número 5. Tener una visión. El éxito requiere consistencia. La consistencia requiere disciplina. La disciplina viene cuando sabes lo que quieres y los pasos para llegar allí. En otras palabras, no puedes ser disciplinado si no tienes una visión clara de hacia dónde vas, porque es un subproducto. Cada vez que te encuentras dependiendo de la fuerza de voluntad y la motivación para comenzar, tienes un problema de claridad. Tu visión te vuelve intencional. Todas tus acciones se filtran a través de la lente de hacia dónde te diriges. Cuanto más claro sea, más intencional puede ser. Debes tener una visión clara si quieres aumentar tus ingresos. Decide lo que quieres y manténlo. No permitas que tus circunstancias actuales determinen lo que quieres. Piensa en grande. Número 6. Tener conocimientos financieros. Comprender cómo funciona el dinero, desde la elaboración de presupuestos y la inversión hasta la comprensión de los mercados e instrumentos financieros. Permite a las personas tomar decisiones informadas que pueden conducir al crecimiento financiero. Las personas con conocimientos financieros pueden identificar oportunidades de inversión, gestionar los riesgos de manera eficaz y planificar a largo plazo, lo que son componentes clave en la creación y el mantenimiento de la riqueza. Además, esta habilidad puede ayudar a evitar costosos errores financieros, aprovechar las tendencias económicas y optimizar la gestión de las finanzas personales o comerciales para lograr un éxito económico sostenido. Comprometete a hacer esto diariamente. Tu visión se vuelve más clara a medida que tomas más medidas. Comienza a darte cuenta de lo que es posible. Gracias por mirar. Recuerda darle me gusta y suscribirte para obtener más información y consejos. Nos vemos en el próximo video.